Dios les bendiga, simiente predestinada. Somos CuevaDelProfeta.com Este es el pan de vida de hoy. Mateo 25, 32 Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Escuche ahora, la voz del profeta de Dios para este día. Dios no podía bendecir a Zed hasta que él lo separó de Caín. Él marcó a Caín, lo envió a la tierra de Nod, y Caín, con su sabiduría intelectual, llegaron a ser científicos y todo lo demás. Produjo una cosecha de eso. Y Zed, bajo su justicia, y el amor, y la fe en la palabra de Dios, trajo una cosecha que produjo a un profeta que dio una advertencia en los últimos días. Es correcto, salvó a todo creyente. Y la sabiduría los destruyó a todos. Todos ellos murieron, todos. Sin que importara cuántos títulos en psicología tenían, ni cuánta cosa más. Ellos perecieron en los juicios de Dios. Y toda cosa, aparte del verdadero nuevo nacimiento del Espíritu de Dios, que cree toda palabra allí y se para por ella, perecerá en los juicios de Dios. Cuando ustedes ven a estas contonearse al caminar por la calle y todo este desorden, y comportándose de esa manera, recuerden, eso no es sino paja en este mundo para el juicio. Eso se pudrirá. Tiene que ser así. A eso está destinado. ¡Mujeres, despierten! ¡Pierten! Chalón. Si este video fue de bendición para tu vida, dale me gusta, compártelo, y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Dios os guarde, amado hermano y hermana. ¡Mu grandparents,iós! ¡Feliz que te salido! ¡NosصÍ. Yo no